Estamos acá el segundo día en el BAS, ya di mi conferencia a la mañana temprano. Aparentemente la reproducción fue muy buena, así que nada, seguiremos acá viendo a nuestros colegas y seguir aprendiendo. Bueno, acá estamos después de una exposición sobre el equipo M22 recién adquirido, que tiene la ventaja de incluir la luz pulsada junto con un láser Herbium Glass fraccionado, lo que me permite hacer unos tratamientos completos de fotorejuvenecimiento facial.